Hola que tal mis queridos estudiantes como de costumbre sean todos bienvenido una vez más aquí a tu canal Wilson te enseña hoy con un tema muy importante un tema que estábamos esperando todos quiero hablarte acerca del uso correcto del empleo correcto de esta terminología de esta palabra que a veces no sabemos utilizar emplear porque no sabemos cuál de las dos es porque son palabras parónimas y nos tienden a confundir cuáles son esas palabras el acto y apto acto con c y apto con p esas dos palabras siempre nos tienden mucho pero mucho a confundir en los escritos en los ensayos cuando vamos a elaborar un ensayo cuando vamos a redactar una carta o cuando necesitamos saber si alguien lo que está diciendo si lo dijo con c o lo dijo con p acto o apto muy bien hoy quiero decirte acerca de la importancia del uso de estos dos términos de estas dos palabras parónimas y aquí también te voy a hablar de ejemplos entonces vamos con el primero con apto cuando hablamos de apto decimos que es un sustantivo un sustantivo masculino ten en cuenta que es un sustantivo y que es masculino se refiere a una acción o a la manifestación del comportamiento en determinada situación y con un fin específico también alude a una celebración solemne a cada una en que se dividen las partes de una obra escénica una obra de teatro o también a las relaciones sexuales o también a las disposiciones legales cuando hablamos de los actos administrativos todo eso es lo que tiene que ver con acto acto quiere decir que se da para diferentes situaciones en la vida lo puedes emplear de acuerdo a la situación en la cual estés hablando o quieras hablar ten en cuenta que esta palabra viene de acción es un sustantivo y que es masculino vamos a hablar acerca de un ejemplo para que aún te quede más claro cuando yo digo sus actos hablan por él son totalmente la acción la forma de comportamiento de esa persona por lo tanto van a hablar por ellos tienen acto de fe totalmente diferente ya es otra cosa por eso te decía que son variables los aspectos que se tienen en cuenta con esta palabra cuando hablamos de esta palabra hoy hay acto cívico es totalmente diferente al acto de fe y a sus actos que hablan por él cuando yo digo llegó el acto administrativo es otra cosa también se escribe con c acto administrativo pero tiene otro significado entonces allí es donde debes tener muy en cuenta el uso correcto de esta palabra los encontraron en pleno acto sexual ya tiene también otro tipo otro acto por lo tanto debes darte cuenta que son totalmente diferentes allí o a eso se refiere este que utilizamos acá en esta forma acto para que te quede bien claro nos vamos con el otro acto cuando hablamos de acto con p podemos darnos cuenta de la siguiente manera que es este que acá tenemos es un adjetivo lo usamos para asignar algo que es idóneo o sea profesional adecuado o útil o alguien que es hábil para algo este ya es cuando hablamos de que alguien está preparado que alguien es idóneo que alguien es profesional para realizar dicha labor dicho trabajo entonces son totalmente diferentes apto y apto son totalmente diferentes a qué me refiero acá que acá únicamente cuando hablamos de apto y tiene que saberlo pronunciar porque es diferente la c con la p apto y apto son totalmente diferentes apto ya sabemos que cuando hablamos de alguien que tiene la preparación suficiente o cuando decimos que algo no se presta para tal cosa porque el público no es apto para esa situación para esa presentación allí nos referimos para que aún te quede más claro vamos a ver los ejemplos digo ese profe es apto para ese trabajo ese profe es apto para realizar para hacer para cumplir con esa labor por lo tanto hablo de apto cuando digo también el programa de tv ya no es apto para menores para niños me estoy refiriendo aquí a esto que es totalmente diferente a todo lo que es totalmente diferente a todo lo anterior cuando digo el programa de televisión no es apto para niños de inmediato no puedo usar este que está acá apto no es apto para niños no en la palabra la oración quedaría totalmente en desequilibrio sintáctico porque sus palabras no concuerdan no tienen un orden sintáctico es decir habría un desorden y no tendría coherencia no tendría significado debemos contratar a alguien que sea apto ya también es porque estoy buscando a alguien que en realidad esté preparado para desarrollar para hacer tal actividad esto es lo que quiero que sepas que son dos palabras totalmente diferentes el uso correcto de acto y apto no olvides visitar mi canal wilson te enseña si tienes una duda con mucho gusto te comunica en la parte inferior aparece mi whatsapp y allí nos ponemos en contacto ya puedes visitar mi página web wilson te enseña www.wilson te enseña allí encontrarán todos mis vídeos y todas las asesorías que estás buscando chao nos vemos en un próximo vídeo www.wilson te enseña allí y 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